¡Levántate y Cárdenas! Lo que se lleva es hablar del corazón Lo del ébola no es noticia Aquí lo que importa es lo que come Leticia ¡Alucinante! ¿O no ha hecho gimnasia Bustamante? ¡Actualidad! Chabelita, es fea de verdad ¡Confirmado! La Prey se le compra leche ha cendado ¡No me lo creo! Froilán ha suspendido recreo ¡Última hora! Con Iglesias se guarda la cola ¡Notición! Se ha quitado ¡Las botas cantó! Todos los días nos mantiene en vilo Es como piqueras pero con estilo Con su dulzura y sus expresiones Le daría glamour a un puesto de melones Si buscas noticias de verdad Pégate a la tele porque vas a flipar ¡Menuda bomba! ¡Falete va a saltar a la comba! ¡Esto no es broma! La Esteban es una persona ¡Vaya sorpresa! Patoja en el patio hace pesas ¡Lo he visto yo! Rafa Mora no entiende a Pocoyo ¡Atento al caso! La duquesa ha tenido un retraso ¡Curiosidades! ¡Anamato! ¡Es fan de hiperfales! A digarte y nunca se enfada Aunque Mario le diga que ya está oxidada Es elegante y no tiene truco Se tira un pedete y cuela en el nuco Si cuarto milenio ella presentara La niña de la curva vestiría de prada Si estás a punto de morir Espérate un momento Que algo gordo va a decir ¡Arteaúdiós! ... O